La gente está agradecida trabajando en su labor Una promesa cumplida para todo agricultor Ahora sembrando vida para poder vivir mejor Estábamos en un hoyo con los malos gobernantes México va al desarrollo, eso es lo más importante Porque con estos apoyos sí saldremos adelante Adelante compañeros, trabajemos sin gasliz Hoy nos apoya el gobierno en todito el país Y sembremos con el merón, el frijol y el maíz Quiloteando los maizales, que re bonito se ven Los árboles maderales vamos a plantar también Con los árboles frutales va a parecer un edén De México Escuchemos el mensaje que nos dirige El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos Licenciado Andrés Manuel López Obrador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!